Vamos a complacer con todo el cariño, damas y caballeros, compadre Albeiro Palmada, un saludo cordial hombre, agente que se viene de Planeta Rica, Planeta Rica, Las Candelarias, de este los panos. Ahí está el Corozán, un saludo cordial Albeiro Palmada, agente de Belén, con todo el cariño, señoras y señores. Ahí en la corralía de Planeta Rica, directamente a Las Candelarias, Albeiro Palmada, agente de Belén. Bueno, con esta canción voy a complacer a mi compadre Alfredo Chávez, oye mi compadre Alfredo, a ver qué dice. Bueno, señoras y señores. Bueno, con esta canción voy a complacer a mi compadre Alfredo Chávez, oye mi compadre Alfredo Chávez, oye mi compadre Alfredo Chávez, oye mi compadre Alfredo Chávez. Ustedes bien saben que yo siempre le he pagado, y además de Belén, soy un hombre responsable. Hoy solo quiero decirle a mi amigo, que no me vaya a hablar de su vecina. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Ustedes bien saben que yo estoy aquí tomando, me quiero un hombre llegar a la tientecita. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Ustedes bien saben que mi novia es su vecina, voy a mi izquierda, el cartero va contigo. Usted bien sabe que mi novio es su vecino y yo me quiero que me quedara contigo traiga cerveza, romina, que yo le tira y no me hagas que no hay mal con mis amigos cuando ya sientas que yo estoy aquí tomando ya que de nombre llegue la marquetecita Yo quiero aprovechar y díganme que estoy borrado y me perdoné que mi vida se te estriza Yo quiero aprovechar y díganme que estoy aquí tomando ya que de nombre llegue la marquetecita Yo quiero aprovechar y díganme que estoy aquí tomando ya que de nombre llegue la marquetecita